A la moda es la mejor manera de refrescar su atuendo, pero atención damas, no todos los cinturones lucen bien en todos los cuerpos. María Raíz Pérez nos explica en Mujer de Ordeanos. No importa la temporada, el cinturón nunca pasa de moda. Los hay de diversos tamaños, materiales, estilos y tonos que en esta primavera y verano reflejan el arco iris. Colores bajitos de cimenta o morado bajito, vestan menos fuertes de azul, verde o cinta fuerte. Pero ojo que no todos los cinturones le quedan bien a todas las chicas. Este experta nos dice que para elegir el ideal hay que tener en cuenta el tipo de cuerpo. A las mujeres chaparitas como Aisha, las cordeas delgadas les vienen mejor. Esta la puede hacer que se vea más alta, más larga y degrada. Algo más grueso les sería ver más bajita. A serinas grandes y curvilíneas como Jenny, los cinturones anchos les acentúan la cintura, resaltando el resto de sus atributos. Y a las que son delgadas y altas como yo, les conviene más bajarse la cadera. Lo que va a hacer el cinturón aquí es dar la ilusión que tiene más volumen y que tiene cadera. Y aparte de dar un toque especial a su atuendo, un cinturón puede actualizar su guardarropa. Un cinturón sí puede lograr hacer el look diferente. O sea, si tiene un conjunto puesto y lo ha usado antes y lo quiere variar. Para decidir cuál es el más adecuado, ella recomienda pararse frente al espejo y experimentar creando contrastes. Si tiene todo negro puesto, algo en color, verde, rosita, morado. O si tiene algún muy fuerte puesto de color, pueden contrastar con uno más neutral. Pero aunque la correa puede ser el mejor complemento para sus jeans, pantalones, tráqueos formales o vestidos, recuerde que de la moda lo que acomoda. Excelente y aquí tenemos el mejor.